Un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.42 de la noche. Les damos la bienvenida al sorteo 66.10. Estamos en Superastro Luna y para hoy, sábado 26 de marzo, nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado si acertan las cuatro cifras y el signo. 1.000 veces lo apostado si acertan las tres últimas cifras y el signo. 100 veces lo apostado si acertan las dos últimas cifras y el signo. Y el ganador, aquí está el resultado. 6.0.1.0. El signo es Leo. Verifiquemos juntos el resultado ganador. El número 6.0.1.0, signo Leo. 60.10 con el signo Leo. Delegado de Coljuegos, el resultado queda aprobado. Aprobado. Gracias a todos. Felicidades. Consulten nuestra página web los resultados. Feliz noche.